Raquel Cartín es estudiante de Filología. Desde el cole participa en Contrastes, un proyecto de comunicación de participación estudiantil en radio e internet que tiene como base el voluntariado y la auto-organización. Es como una experiencia muy rica porque, digamos, lo que nos dicen y lo que nosotros siempre decimos para ingresar al proyecto es querer aprender y comunicar. En este proyecto, fundado hace 21 años, participan estudiantes de cualquier carrera. Ellos se encargan tanto de la logística como del contenido de los programas, que están orientados a un público universitario y de secundaria. Esta es una comunidad de aprendizaje de comunicación estudiantil con carreras tan diversas que no solo son de comunicación, sino también de las ciencias sociales, ingenierías, salud, artes y letras. El proyecto abrirá convocatoria a inicios del 2014. Si usted está interesado en participar, puede visitar mientras tanto su sitio web, que es www.contrastes.ucr.ac.cr y es un paso importante para la vida.